Hotel Plaza, incluye visita al oratorio de la defunta Correa y San Expedito, salida el 5 de junio a tan solo 5.750 pesos, Varadero Viajes y Turismo, Sainz 1187, teléfono 482790 o 1536-2509. Vamos al contacto con el móvil. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Sí, Danilo, bueno, les cuento que me encuentro aquí todavía en Almirante Brown, al 200, a la altura del campo. Tenés cuidado, Claudia, que no te agarren la gomera. Ay, no, por favor, se va escuchando a Romina. Viste lo que contó Romina recién. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es más, quería agregar datos a ese tema, porque acá es como normal ver a los chicos con las gomeras, siempre por Almirante Brown, por Rotonda, siempre, siempre andan un poquito de chicos. Pero, a ver, escúchame, nosotros que nos hemos criado en todas esas zonas, mis primos andaban con las gomeras, pero sin embargo no salían a tirarle a la gente. No, para nada, no, no, eran otras épocas, olvídate. Digo, nadie se va a asustar hoy de decir, hay un chico con una gomera, pero no le salían ni tirarle a la gente, ni romperle los vidrios de los vecinos, ni cascotear los autos. Digo, cuando hay ya clara otra intención, la de generar daño, maldad. Sí, eso es claramente que es así, olvídate, porque también nos ha llegado a mí, por lo menos, sobre Vística Setámez, el cementerio de los indios que siempre están, hay un grupito de chicos que siempre están también ahí, por ahí arriba, y desde ahí, con las gomeras, tiraban a los autos que pasaban, o a la gente que pasaba. Claro, que generar maldad, eso realmente, pero aparte porque no saben la consecuencia, ¿no? Fíjate esta chiquita. Podría haber sido tremendo, o sea, trágico. Pero bueno, la sacó muy barata esa chica, la verdad que sí. Por eso te decía, que acá es normal ver a grupos de chicos con gomeras que están mirando, bueno, a los pinos, de todo, ¿no? Del tema de las palomas, también es otro tema, que salen a matar palomas, así como si nada, o sea, eso es pura maldalla. Qué barba, ¿no? Imagínate a una persona como esta chica, que podría haber sido tremendo, ya con lo que pasó ya es tremendo, pero podría haber sido otra historia. Otra historia. Contame qué se seguía en el Osifersá. Bien, estoy acá en el Camping Lujifersá. Estaba averiguando datos del tema de la pelea de este fin de semana, que fue ayer, sí, de dos familias que vinieron a acampar acá. Estuvieron ubicados en el interior del camping, en uno de los quinchos. Bueno, eran, vinieron en una cangú gris, esta gente. No tenemos datos certeros de dónde eran, pero esta gente, bueno, empezaron a, eran todos hombres, todos masculinos, empezaron a tomar. y bueno, ahí es donde surgió una pelea, que es más, te confirmo que hubo puños, sí, entre ellos. Golpes de puños. entre ellos. Y el tema principal de esta pelea fue por un celular de ellos, que no se encontraba. Bueno, ¿se acusaban de que se lo habían robado? Claro, claro, entre ellos se acusaban de que el celular estaba ahí arriba, y resulta bueno que después le buscaban, lo buscaron por todos lados, y no, no lo podían encontrar. Y ahí donde fue que les surgió la pelea, ¿no? Que, es más, después, cuando se hizo presente prefectura, que estuvimos preguntando, estuvieron en el recorrido, ahí donde llaman a policía para que se haga presente en el lugar, mismo prefectura, los invitó a que se vayan del camping, ¿no? Esta gente, por crear disturbios adentro del mismo. Sí. Así que, bueno, y bueno, después se volvieron de nuevo, volvieron de nuevo a ingresar al camping, porque sabían que una de las personas que estaba acá lo tenía el celular, así que seguían de nuevo con ese tema, hasta que, bueno, lograron encontrar el celular, y esta gente, bueno, se retiró de acá desde el camping. Pero el motivo de esa pelea fue por un celular, y golpes de puños hubo. Bien. ¿Ya no están entonces ahí? No, 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 ya no se encuentran acá, no, no, ya desde anoche mismo, esto es, la pelea surgió más o menos entre las ocho de la tarde, más o menos de la noche, así que bueno, duró minutos igual la pelea, discusión, que justo prefectura ha pasado por el lugar, y bueno, vieron que había un disturbio, ¿no?, adentro del camping. ¿Algo más desde ahí? Sí, a ver, tengo un tema más para agregar, que también pasó este fin de semana, Dani, que también estuvimos en contacto con nosotros, porque el tema de una manada de perros, que recién justo estaba hablando con unos vecinos, que dice, mira, esa es la manada que te decía, porque me se acercaron a donde estábamos acá en el móvil, una manada de perros que se encuentra siempre frente a prefectura, son entre ocho y diez perros, más o menos, es más, justo hablando con esta vecina, los perros pasaron, por acá pasaron cinco de ellos, sabemos que muchos vecinos también hacen el reclamo, porque se encuentran ahí justo frente a prefectura, que pasan cualquier vehículo que pase, moto o bicicleta, es más, inclusive hay gente caminando, que sabemos que es un lugar que, bueno, está la bicicenda, pasa mucha gente caminando, haciendo deportes, en bicicleta, y estos perros salen a ladrar, a torear a la gente que pasa, así que bueno, no sé qué podemos hacer para que, solucionar, este tema de los perros, que no es desde ahora, me dicen los vecinos, además yo siempre lo veo, porque también me iba por el lugar, pero es más, tuve un hecho con esos perros, que tuve que parar la moto. ¿Te salieron a correr los perros, Claudia? Sí, sí, tal cual, esta vez no me chiflaron, viste, pero sí, me salieron a correr, de verdad, venía bajando por San Martín, yo cuento lo que me pasó, y casi nunca bajo por San Martín, por ese tema, por estos perros, pero vos sabés que tuve que parar la moto, justo era de noche, era muy tarde, y tuve que parar la moto, y tuve que parar la moto así, y bueno, y dejar que venga, y bueno, uno me agarró la cartera, me la mordió, pero... los perros te chorearon la cartera, no, no me la robaron, pero sí, uno se me vino encima como a morderme, donde justo estaba la cartera cerca de mi pierna, así que ahí donde mordió la cartera, o sea, te salvó la cartera, me salvó la cartera, olvídate, me salvó la cartera, está bien que me vean, que por ahí, pobrecitas tienen hambre, pero me salvó la cartera. ¿Y qué llevabas? ¿Alguna bolsa con comida o algo? No, no, llevaba nada, pero si te digo que tenía caramelos de menta, me puse ajo de caramelos de menta, para tranquilizarlos un poco, porque... no, 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 nada mío que justo circulaba, ella venía de una cena, yo justo anteriormente la había visto, a Fernanda, la intendenta. ¿Y qué te dijo? No, vos sabés qué, yo digo, bueno, se va a bajar a sudarme, todo bien con Fernanda, claro, todo bien con Fernanda, pero, me dice, que le hagan pelada, la intendenta. Claro, me dice, ¿qué le estás dando de comer a los perros? a ver, a ver, yo casi me muero, a ver, tuve que parar, porque si no me morfaban, a mí, ¿me entendés? eh, pero sí, tenía, lo único que tenía era cartera, era caramelos de menta, así que le empecé a dar caramelos de menta, uno a cada uno, para que se tranquilizaran, porque te digo, que eran un montón de perros, alrededor mío, pero no salgurotaste más, Claudia, ¿cómo le vas a dar caramelos a los perros? que era lo único que tenía, no le puedo ir a otra cosa, era lo único que tenía, no, no lo puedo, esto no lo puedo, pero vos imaginate, bueno, o sea, a mí me pasó eso, imaginate a la gente que pasa, de verdad, es más un chico, sí, que no lleva caramelo en la cartera, por ejemplo, claro, claro, bueno, yo siempre tengo caramelo en la cartera, así que, o sea, que esta jauría de perros, está ahí. Sí, 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 es más, yo todavía estoy acá en el camping de Luz y Fuerza, y pasaron justo por acá, justo hablando con una de las vecinas, y me dice, mira, esos son los perros, no sé si los conozco, le digo, porque a mí me pasó este hecho que acabo de contar, que da risa un poco, pero es un peligro, un peligro, porque a mí, como te decía, me salvó la cartera, porque si no me hubiesen mordido, tremendo, y hace bastante que están, en este, en algún lugar en la zona del puerto, en todos lados, es más a uno, y los perritos, este fin de semana, se ve que lo han chocado o algo, después me fui a desesperar, el perro no estaba más, pero estuvo todo lo que sería, desde el miércoles, jueves en adelante, de la semana pasada, estuvo ahí en la zona del puerto, sufriendo. Terrible. Que los mismos que estaban ahí en el puerto pescando, nos avisaron, de que este perro estaba llorando, y que estaba, que tenía una de las patitas de atrás, parecía como quebrado, o algo de la cadera, porque gritaban mucho, la gente ya estaba como, ahí pescando, y como cansado de escucharla gritar, y bueno, se ponen en contacto con nosotros, para ver si podíamos hacer algo, por el perrito. Mientras no les des caramelos, está todo bien. Sí. Gracias por el informe, vuelvo con vos en un rato. Perfecto, hasta luego. Bueno, nada más para agregar a esto, que nos ha contado Claudia recién, desde la calle, cerramos. Cerramos el móvil, y vamos a las noticias. Tengo miedo de que me guste, y que vaya a enloquecer. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.